... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy se cumple justamente un mes... ...desde que se constituyó la nueva Corporación Municipal de Sevilla... ...y que el socialista Juan Espadas tomó posesión de su cargo... ...como alcalde. Le toca, pues, comenzar a conocer a los distintos concejales... ...que asumen de nuevo las áreas de gobierno y también sus proyectos. Es el segundo gobierno en minoría, en democracia, en esta ciudad... ...y eso lo van a notar especialmente ellos, los concejales... ...con responsabilidades de gobierno... ...porque algunos de ellos tienen cierta acumulación de responsabilidades. Es el caso, podríamos decir, del invitado... ...que tenemos esta noche aquí en Ondaluz Televisión... ...el nuevo delegado de Seguridad, Movilidad, Fiestas Mayores... ...y el distrito Casco Antiguo. Si le resulta a priori extraña esa mezcolanza entre la seguridad... ...la movilidad y las fiestas mayores, eso tiene su razón de ser... ...y se lo podemos explicar enseguida. Primero le damos las buenas noches, Juan Carlos Cabrera... ...bienvenido a Ondaluz Televisión. Muchísimas gracias, buenas noches y bien hallada. Juan Carlos, antes de nada, para que los sevillanos y las sevillanas... ...sepan quiénes le gobiernan... ...una rápida presentación de quién es Juan Carlos Cabrera Valera. Pues un humilde trabajador, un humilde político... ...que su deseo mayoritario es dar el máximo servicio que se pueda dar... ...desde la labor que el partido está designado... ...y en este caso también los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla... ...pues han elegido que estemos al frente de este gobierno... ...y dar lo máximo de mí, trabajar por la ciudad... ...por los sevillanos y sevillanas... ...y que lo que busca siempre es hacer las cosas con sentido común... ...y sin mayores problemas en nada, ni ocasionar aristas por ningún lado... ...pero sí buscar la gestión, la eficacia y la resolución de los problemas... ...que a todos nos acucian en este momento en la ciudad de Sevilla... ...y en las áreas que me competen por designación de la CAR... ...de que es seguridad, movilidad, fiesta mayor y casco antiguo... ...tratar de dar el máximo servicio a todos y todas... ...para que estén contentos de que los dirigentes en este caso... ...son gente humilde, sencilla... ...pero que saben oírlo, saben escucharlo... ...y saben resolver los problemas que tienen. Lo de no crear aristas es complicado... ...con algunas de las responsabilidades que tiene... ...como es la movilidad, podemos entrar enseguida... ...pero decía yo en esa presentación... ...que no fue casual esto de que la seguridad y la movilidad... ...vayan en conjunto con las fiestas mayores... ...hay personas a las que les ha podido extrañar... ...y lo veían más lógico unido por ejemplo al turismo... ...eso fue un fruto directo de lo sucedido en la pasada madrugada... ...o viene de otra razón. Tiene que ver entre dos cosas como decía antes... ...de tratar de darle sentido común a muchas cosas... ...fiestas mayores con turismo es un poquito... ...digamos de sacar de su génesis lo que es la Semana Santa... ...porque en definitiva, aunque signifique turismo... ...y signifique empleo, pero lo que mayormente significa... ...es que las hermandades en la Semana Mayor de Sevilla... ...procesionan por las calles de la ciudad... ...y evidentemente el alcalde ya tenía en mente... ...y se lo trasladamos en su momento al Consejo General de Maldad y Cofradía... ...de que fundamentalmente al hilo lo que usted decía también... ...por los sucesos que vienen ocasionándose en la madrugada... ...pues que había que coordinar de una manera efectiva... ...lo que es la seguridad y la puesta a disposición de los servicios municipales... ...en beneficio de la ciudad. Todo evento, no solo Semana Santa, sino todo evento y ya no fiestas mayores que hay en la ciudad... ...tiene una connotación directa con lo que es la seguridad, el policía local... ...y lo que es la movilidad con los cortes de calle. Así que entendíamos que hacerlo en una estructura piramidal que de una delegación... ...parta esa coordinación pues entendíamos que era lo más efectivo y lo más bueno para la ciudad... ...por tanto no se ha hecho de manera baladí ni ocasionalmente sino estudiada por el alcalde... ...de tratar de que fiestas mayores pues esté unida a las áreas de seguridad y movilidad. Pero no está directamente relacionado con aquellos sucesos. No está directamente relacionado sino que como decía antes evitaremos que esos sucesos... ...que se pueden ir dando en la madrugada por una falta de coordinación... ...efectivamente si incide mayoritariamente la seguridad y en la movilidad... ...porque esté coordinado de una manera más efectiva en una única delegación. Con lo cual trataremos poniendo en valor como va a poner el alcalde y este delegado... ...el SECO, aquel SECO que tan buen resultado dio para la ciudad... ...poniéndolo en valor evidentemente pues evitaremos que muchas situaciones... ...que se han dado la Semana Santa anterior pues que se vuelva a dar... ...y ese es el empeño máximo que vamos a tener en la próxima Semana Santa. Sorprende que hayan sucedido este tipo de acontecimientos cuando... ...en teoría existe ese centro de coordinación operativa que ya se creó en mandatos anteriores. Sí, pero mire usted, yo he entrado en las delegaciones tanto de seguridad, movilidad y fiestas mayores... ...y me he encontrado que hay que volver a reorganizar las tres áreas. No porque haya que darle un carácter más social, seguridad y movilidad... ...sino porque ahora mismo está desestructurado. Y uno de los temas que estaba desestructurado lamentablemente es el SECO. Entonces la sorpresa ha sido esa y nos tenemos que poner a trabajar de inmediato. Entonces el SECO como tal no venía realizando las funciones propias que tiene que realizar en tema de Semana Santa. O digamos que estaba funcionando bajo mínimo, cuando es todo lo contrario. ¿Por falta de personal o por falta de decisiones? Falta de decisiones que conllevan a su vez que no falta de personal. El SECO no está para tener personas trabajando como tal, que también, pero no es tanto. Sino que la falta de decisiones conllevaba a que los dispositivos municipales ni estuvieran coordinados... ...ni tuvieran en ese caso el máximo de personas que para ese servicio hay que disponer. En este caso, a la madrugada, si es lo que me preguntan, para que esa coordinación nos garantizara que no se dieran temas. Le comento, por ejemplo, hay temas como los incidentes del año pasado que en determinadas zonas había botellonas. Bueno, pues mire, hay que coordinar otros servicios municipales, que es la línea verde de policía local y medio ambiente... ...para que prevenga la venta de bebidas en determinados comercios que ni siquiera están autorizados para esa venta... ...muchas horas antes de la madrugada. Y por supuesto, sabiendo los puntos calientes que tenemos en la ciudad, puntos conflictivos donde se puede dar ese tipo de fenómenos... ...que es totalmente incompatible con la Semana Santa, actuáramos o por lo menos preveyéramos que se iba a dar. Eso lo tiene que hacer un SECOC perfectamente organizado, un SECOC que tenga puntos móviles en esa zona de la ciudad... ...y coordinación efectiva y clara con Policía Nacional, con Protección Civil, para que policía local no solamente lleve este peso... ...que no tiene por qué llevarlo, sino que emplee otros medios, otras competencias que no le son propias. Y eso es lo que el SECOC tiene que hacerlo y esta delegación tratará de hacerlo para la madrugada. Le anuncio ya además que tenemos una reunión con la subdelegada del gobierno este miércoles... ...para tratar ya de manera inmediata el tema de la Semana Santa, porque es un tema que no nos preocupa... ...y hay que tomar ya carta en el asunto cuanto antes mejor para ir planificándolo... ...las administraciones competentes en este caso, que es la del Estado, a través de la subdelegación del gobierno y la municipal. ¿Ha tenido ocasión ya de hablar también con el Consejo de Hermandad de Incofradía? Sí que he tenido y además debo decirle que la intención que ha tenido este delegado y el alcalde, como sí me lo transmitió a primera hora... ...es fortalecer nuevamente el papel del Consejo de Hermandad de Incofradía. Y no es ocasionar que la primera visita haya sido en la sede del Consejo General de Hermandad de Incofradía... ...para ponerle dos puntos sobre la mesa. Primero, total respeto y absoluto a lo que es la autoridad eclesiástica y del Consejo General de Hermandad de Incofradía... ...para disponer recorridos y cambios en la carrera oficial de las hermandades. Y segundo, que en ese papel que nosotros tenemos, aséptico total, hacia las competencias que tiene el Consejo General de Hermandad de Incofradía... ...y la autoridad eclesiástica, nosotros sí tendremos y vamos a opinar en esos puntos calientes que ya les digo que afecten la nueva disposición de los itinerarios... ...porque sí entendemos que no podemos hacer dejación de funciones y donde hay esos puntos conflictivos lo abordaremos, se lo diremos... ...opinaremos, estaremos también en esa mesa y solventaremos las consecuencias que pueda tener ese cambio de itinerario. Ellos lo saben, están de acuerdo y nosotros, por supuesto, si queremos tener ese marco de relaciones con el Consejo, que sea lo más fructífero para la ciudad. Entendiendo siempre que un Consejo de Gobierno de Hermandad de Incofradía fuerte es bueno para la Semana Santa. Siempre desde el respeto, dice usted, pero al final la autoridad que tiene que velar por la seguridad y la buena organización de la ciudad... ...siempre tiene que tener una opinión, no se van a inmiscuir en la decisión, a lo mejor, sobre itinerarios... ...pero sí recomendar, a lo mejor, alguna alternativa. Todo cofrade en Sevilla tiene en su cabeza itinerarios alternativos y es capaz en un momento dado de decir... ...yo creo que esta por aquí, aquella por allí y aquella por el otro lado ocasionaría menos problemas. Usted es cofrade, tiene que tener una idea en mente, seguro, sobre todo para determinados momentos. Llámese madrugada, llámese lunes santo, por ejemplo, o martes santo, más bien. Tiene que tener algo en mente, que seguramente a lo mejor le habrá comunicado ya al Consejo. Pues cuando nos trasladen ellos, ¿qué cambio va a haber? No siendo problemas ya que existen, evidentemente, como ustedes saben, que sí sabemos y sabemos además lo que tenemos que hacer para evitarlo... ...en los días y en las zonas determinadas, cuando no sepamos, les vuelvo a decir que nosotros sí vamos a opinar. Nosotros vamos a opinar porque los servicios municipales los pone el ayuntamiento y la seguridad, o por lo menos coordinación de esa seguridad... ...con Policía Nacional también tiene que hacerla el ayuntamiento. Decir que nosotros no vayamos a opinar o que no vayamos a introducir algunas novedades cuando sean precisas... ...porque entendamos que hay que introducirlas, pues sería mentirle, sería lo contrario del papel que tiene que jugar el ayuntamiento. Pero el Consejo sabe muy bien qué papel tenemos que jugar nosotros y el alcalde y yo sabemos también muy bien qué papel tiene que jugar el Consejo. Por lo tanto, la comunicación es perfecta y la relación ahora mismo es perfecta también. Es muy buena por parte de las dos instituciones. Entiendo que opinarán y si es necesario harán cambiar algunas decisiones para velar, digo, por el buen desarrollo de todo. Eso tiene que ser desde el consenso. Nosotros no podemos imponer porque no es competencia un cambio de recorrido. Por tanto, tiene que ser desde el consenso. Como hay esa buena sintonía que la hay entre las dos instituciones, Consejo de Hermandad y Cofradía y Autoridad Eclesiástica, no olvidemos nunca que es la competente. Y ayuntamiento, pues todo tiene que ser sobre el consenso, pero no sobre la imposición. Si el ayuntamiento impone el recorrido, primero, no está facultado ni tiene competencia, segundo, estamos desvirtuando lo que es la Semana Santa. Porque además el Consejo es un órgano de gobierno donde la hermandad de los hermanos mayores también opina. Nosotros no podemos entrar en esa parcela. No debemos entrar. Lo que sí tenemos es que opinar y decirlo. Y sobre ese consenso llega a acuerdo. Pero mal andaríamos si lo que pretendemos es nosotros imponer recorrido, hacer caso omiso a lo que opinan los hermanos mayores. Y por supuesto, pues no respetar lo que la autoridad eclesiástica tiene en su mano, que es disponer a ejercer sus competencias y realizar un itinerario de las hermandades. Nosotros no vamos a ir por ahí. Nosotros sobre ese consenso, sobre esa buena relación opinaremos, pero no vamos a imponer nada porque además, le vuelvo a decir, no es competente el ayuntamiento para imponerlo. ¿Tiene la madrugada solución por sí misma sin necesidad de recurrir a una segunda jornada? Sí que la tiene. La Semana Santa no es que sea mejorable, sino que es necesario que vaya mejorando año tras año. No podemos dejarla en el abandono. La Semana Santa, la madrugada, tiene solución con la jornada de la madrugada, sin desvirtuar también lo que es la madrugada. En eso está trabajando ya el Consejo General de Demandad y Cofradía y los hermanos mayores. Yo lo que sí les pido es que los hermanos mayores de esa madrugada también hagan un sacrificio porque todos tendrán que poner de su parte para que salga un consenso de ahí. Y desde ahí, pues, evidentemente, tratar de darle soluciones, como habrá que dársela con el cambio itinerario y demás que ya se está planteando. Yo creo que sí, que se va a llegar a un acuerdo y va a ser un poquito más fácil a la hora de discurrir las hermandades por su recorrido la madrugada que la que viene siendo. Pero sin duda alguna a ese tema sí hay que darle una solución y en eso está ya el Consejo. Hablaba antes de esos puestos móviles del CECOP en ocasiones como la Semana Santa para hacer cumplir las ordenanzas y también en un momento dado para sancionar, ¿no? Muchas veces el civismo del ciudadano al final se impone si ven que es al que está al lado haciendo lo mismo que tú le están sancionando. Claro, porque si sabemos... No sé si ahí opinan que ha habido cierta dejación o no. Es muy difícil. Cuando estamos hablando de momentos en la ciudad en los que hay miles y miles de personas que están en la calle, es muy difícil. Pero lo que nunca podemos dejar de hacer es la función que tenemos que hacer. Nosotros apostamos más por la prevención, porque si prevemos lo que puede pasar no hay que sancionar. Entonces ya le decía que si actuamos con tiempo y horas antes de la venta de bebidas, el que se estacionen en un sitio donde hay un paso de cofradía, pues con los elementos necesarios de protección civil, policía local, policía nacional, no cabe lugar la sanción. Lo que evitaremos es que se den las situaciones que no son deseables en la Semana Santa para los que la vivimos y los que queremos que la Semana Santa discurra como tiene que discurrir. Con el respeto a las cofradías y cada uno disfrutando de sus imágenes en la calle. Y señor Cabrera, la seguridad de la ciudad va mucho más allá de las fiestas mayores y de procesiones puntuales. ¿Sería necesario en este ámbito, a comentar del principio, ha hablado usted de que había cierta desestructuración en el seno del FECOP, en el seno de la policía también? Ellos también tienen sus demandas, sus necesidades de mejora y en el mismo plano los bomberos. ¿Hay ustedes que se plantean? Nosotros nos planteamos darle un carácter más social a lo que son las funciones de policía local, de bomberos y protección civil. Hacerla más próxima al ciudadano. Sobre ese aspecto vamos a abordar una amplia reestructuración de la delegación de seguridad en el aspecto de lo que son las funciones. Es decir, hacer una nueva relación de puestos de trabajo. Nosotros vamos a ir encaminados todos los esfuerzos en este mandato a hacer de una vez efectiva lo que es la policía de proximidad, la policía de barrio. Y en eso vamos a incidir. Queremos también que los bomberos tengan los materiales que nos precisan, la organización también de personas que nos precisan con un parque fluvial, que hay que ponernos mano la obra para que en este mandato sea una realidad. Y tenemos protección civil, que ya verá usted, que ahora mismo estamos siendo punta de lanza a nivel nacional de información porque estamos paliando todos los efectos de la ola de calor con este voluntariado que de manera altruista está en las calles repartiendo gris de agua. Y bueno, intentando ayudar a personas que pueden estar expuestas a esa ola de calor. Y en esa labor tenemos que estar, tenemos que reestructurar fundamentalmente eso que le decía de policía local de proximidad por barrio, que es lo que nos va a llevar a que cada jefatura de distrito esté plenamente dotada con todas las unidades. Y prácticamente sean la jefatura de distrito por cada distrito, en este caso policial, que prácticamente coincide con los distritos municipales, las que los vecinos vean a su policía y nos permitan a nosotros tener esa policía en la calle dando servicios. Vamos a, evidentemente, a prácticamente dejar en lo mínimo los coches de paisanos, porque existen muchos. Vamos a sacar policía a la calle y vamos a reestructurar para que tanto mandos como policía de oficina, que también tenemos un amplio número, esté con sus vecinos y vecinas, que es lo que quiere el ciudadano. Eso no deja sin funciones el centro, la central de coordinación de Ranilla, ¿no? No, para nada. Ahí tiene que estar las unidades centrales. Es más, en algunos casos habrá que centralizar determinadas unidades, que tienen un amplio número, para que desde ahí, ya que están distribuidas y en ese caso tienen muchos operativos, pues dejarla prácticamente el control desde la Ranilla y su realización de funciones con los distritos. O sea, la Ranilla tiene que ser una jefatura puramente administrativa para temas que tienen que realizarse sobre ella, pero lo que no puede estar convertida la Ranilla es en un centro de muchas unidades, que están incluso fuera de la relación puesto de trabajo, con una amplia dotación de efectivos y que luego en los distritos, pues, falten esas posibilidades de que haya esa policía de proximidad de barrio, porque puedan estar en la calle realizando sus funciones, puramente preventivas, ya le digo, en el cual además también queremos, en ese carácter social que le decía, establecer la figura del agente tutor, en el que por cada distrito, en todos los colegios, haya un policía o dos que los padres y madres conozcan perfectamente y que redunde su trabajo en evitar el asentismo escolar que lo hay, en el acoso escolar que también lo hay y provoca un drama muchas veces en muchas familias y sobre todo también, aunque parezca mentira, en el tema de, porque en esa edad se da también el tema de violencia de género que también se da. Entonces yo creo que ahí podemos acercar la policía, reforzar el papel de la policía local con sus vecinos y vecinas y establecer esa figura del agente tutor y para ello tenemos que sacar policía a la calle y en los distritos que esté ampliamente dotado de efectivos. ¿Y convocar más plazas? Convocar más plazas sin duda. Porque a lo mejor para todo eso que se quiera hacer. También, también hay que convocar más plazas en este mandato. Es verdad que analizaremos una vez que hagamos esa nueva reestructuración cuántas plazas hacen falta, pero evidentemente es una demanda que nos traslada el propio cuerpo de policía local efectivamente y que en esa RPT veremos con número exacto cuántas plazas harán falta de policía local. Pero lo que sí les digo es que lo vamos prácticamente a cubrir con una reestructuración, con policía de proximidad, que es lo que quieren los vecinos y vecinas. Y como ya les digo, que la policía haga su trabajo donde lo tiene que hacer, no en oficinas sino en la calle. ¿A partir de cuándo podremos ver a esos agentes de trabajo? Los meses que tardemos en hacer la nueva relación de puestos de trabajo. Los meses. Pero paralelamente ya estamos trabajando en ver cuántos policías podemos ir. De cada departamento dedicar a esa policía de proximidad, ya estamos viendo el número, para que en esa RPT vayamos ya cambiando de destino a esos policías y hacerlo. Y sí les digo, los intendentes de La Ranilla estarán al frente de los distritos. Intendentes, mandos, al frente de los vecinos y vecinas de Sevilla y no en Ranilla como están en oficinas ahora. Y otra cosita más, ¿ambos cuerpos han recibido ya alguna orden al respecto del tema de los desahucios? ¿Qué hacer o qué no hacer en esas situaciones? La orden la da el alcalde, que es jefe de la policía local. El alcalde ya ha manifestado que, lógicamente, en temas de antidesahucios, lo que hay que hacer es una labor preventiva. O sea, donde veamos que una familia va a sufrir un desahucio, pongamos todos los servicios al frente, servicios sociales y, evidentemente, policía local. Pero es que, es más, incluso protección civil podrá ir en temas de que una familia necesite, por un momento, tipo de ayuda, de cambio, de enseres. Entonces, pondremos todos los servicios. Esa es la función que tiene que tener la policía local. Lo que no se va a dar al frente de esta alcalde, en este delegado, es que, mientras haya una ocupación de vivienda, la policía local separe familias de personas que están encerradas en un piso y parte de la familia afuera estén incomunicadas. La policía local no está para eso. Y como no está para eso, no se va a dar más, con esta alcalde, esas funciones. Entonces, vamos a lo preventivo y vamos a evitar que se den esos desahucios, que hay muchos mecanismos en el ayuntamiento para ayudar a esta familia y que no tenga que decirnos ningún juez lo que tengamos que hacer, que, por desgracia, es muy doloroso. Cuando uno tiene casa, no tiene vivienda, pues, verse como se ven. Y eso hay que evitarlo. Y eso lo tiene que hacer un ayuntamiento. Hay viviendas vacías. En Envicesa hemos estado estos cuatro años con viviendas vacías de Envicesa y de patrimonio que estaban ahí, que podíamos haber dado al ojo a muchas familias que lo necesitaban. Y, desde luego, el alcalde que tenemos es sensible, muy sensible en estos temas. Y vamos, aunque sean unos temas que ya salen de mi competencia, pero sí le digo que es de las primeras actuaciones que se han tomado precisamente este. Abordaremos ese tema con el delegado correspondiente porque ya la responsabilidad que tiene usted casi se nos escapan los minutos para poder abordarla. Una puntualización solamente. El asunto Gorrillas sigue bajo vigilancia y con ordenanza en vigor, ¿no? El asunto Gorrillas... Lo digo porque ya ha salido hoy que se había dado una orden, se ha dado después otra contraorden. No, ni el alcalde ni este delegado han ordenado ni quieren que el asunto Gorrillas quede como que se dé marcha atrás porque no es tema. Lo que sí quiere el alcalde y este delegado es que el tema de la Gorrillas, viendo que no es un tema de sanción pura y dura, porque además les recuerdo que son insolventes, ni siquiera el domicilio está localizado, es que sigamos insistiendo en una policía de paisanos sorprendiendo a Gorrillas, multándoles, almacenándose las multas y que sigamos con el problema de los Gorrillas. Este es un tema que está en la mesa de la delegación para ver cómo afrontarlo. Y es por lo que la noticia sale más o menos, porque hay que darle otro sentido y ver cómo combatir estas prácticas. Pero lo que no podemos decir es que hay carta abierta para que se siga realizando porque no vamos a tomar actuaciones. Vamos a seguir tomando actuaciones, por tanto, seguimos como estamos. Es verdad que esa confusión ha sido por poner coches de paisanos camuflados, perdón, o no, pero no porque se haya dejado la idea de que no queremos seguir combatiendo las prácticas que se dan del aparcamiento de coches, por personas que ayudan, como dice la ordenanza, que por ayudar o señalar dónde se aparca piden un donativo a cambio. Nosotros entendemos que hay que ver qué sentido le damos a esto para combatir, porque la práctica nos dice que en estos cuatro últimos años sigue el tema de la gorrilla y la solución nos pone multa. Vamos a ver cómo actuar antes de o viendo cómo no debemos dejar de actuar en determinada materia con otros mecanismos que eviten que se siga dando la práctica que se da. Pero lo que está claro es que no podemos quedar con ese tema siguiendo, seguir haciendo lo que se está haciendo porque al final tenemos la gorrilla en la calle. Ni siquiera la zona azul los ha solucionado porque los ha desplazado y ya entramos en asuntos más espinosos que en movilidad. Claro, no, no, es que lo más rocambulesco además es querer implantar una zona azul como BAMI para evitar el tema de la gorrilla. Por eso les decía antes, en la mesa de la delegación ya está, afrontemos cómo combatir este tema, cómo planificar los elementos necesarios para que previendo lo que se va a dar no se realice. Pero claro, es un tema muy complejo obviamente porque es un tema complejo, pero algo habrá que estudiar para hacerlo sin dar marcha atrás en combatir eso porque no podemos dar marcha atrás en combatirla, pero implementemos otras medidas que den solución a lo que hasta ahora nos ha venido dando. Eso es ponerse a trabajar, eso es lo que es, ¿cómo se llama esto? Ponerse a trabajar y en eso estamos. Y trabajando están también en ver qué se puede hacer con esa ampliación de zona azul que estaban dispuestos a derogar, ahora parece que no es tan fácil derogarlo, eso va a descontentar a mucha gente que tenía las esperanzas puestas en este nuevo gobierno, ¿no? No sé si parece que marcha atrás en esa derogación ha sido porque se han encontrado en el contrato algo que no esperaban. No, 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 vamos, simplemente el problema es que es un contrato muy gravoso para los intereses del ayuntamiento tal y como se realizó, ¿no? Esto es muy rentable para la empresa, evidentemente, y nos encontramos con que la implantación de determinadas zonas como zona azul puramente era recaudatoria más que de organización del tráfico que se daba en esas zonas irregulares de estacionamiento, ¿no? El alcalde tiene un compromiso con los sevillanos y sevillanas que se va a cumplir, pero evidentemente hay que estudiar ese contrato, ve cómo cumplir lo que el alcalde ya se comprometió en la campaña y es el deseo, y por tanto que no se ponga nadie descontento, como dice usted, porque no cumplimos porque se va a cumplir. Pero esto lleva también un procedimiento, hay que estudiar el contrato, que lo estamos estudiando, hay que ver las alternativas que podemos dar para que el contrato no sufra una mema, que como tal signifique la resolución del mismo y el pago de un cano muy gravoso para el ayuntamiento, y en esa es la que estamos. Ya se ha abierto esa mesa, yo me he reunido con el secretario del ayuntamiento y estamos evaluando las consecuencias que tiene esa modificación, porque sin duda alguna, si le digo que esa modificación de manera gradual paulatina sí se va a realizar, porque es un compromiso que tiene el alcalde con esta ciudad. ¿Después del verano? Evidentemente para después del verano, evidentemente porque el tema hay que, como ya le digo, hay que estudiarlo y se está estudiando desde el punto de vista jurídico, que es fundamental, y luego ya lo estudiaremos desde el punto de vista de los técnicos de movilidad, que evaluarán esos cambios como inciden en el contrato cuantitativamente. Es un tema que hay que hacerlo sin prisas pero sin pausas, pero sí con el compromiso firme que tiene el alcalde de mantener lo que sí se comprometió con los ciudadanos y ciudadanas de retirar de aquellas calles que son puramente recaudatorias y muy lesivas para los intereses de trabajadores en esa zona, y todos sabemos las que son, y dar otra solución, otra alternativa, que ya veremos cuáles son las que haya que dar. A ver si la alternativa va a pasar por otorgar a AUSA una bolsa de zona azul en Cartuja, que ya se habló en su momento, y ahora vamos a enfadar a los trabajadores, o nos vamos a enfadar a los trabajadores que estamos en Cartuja. Para nada, porque primero he interesado en que la aplicación del estacionamiento regulado sea efectivo y donde sean zonas que haga falta el alcalde. Nosotros no vamos a imponer ninguna zona azul que no tenga razón de ser porque esté bien sea por gorrilla o porque haya trabajadores, muchos trabajadores, porque eso significa una recaudación masiva para la empresa que lo está explotando. Esos no son criterios para nada, ni de movilidad y mucho menos de rigurosidad política. Y en esos casos le adelanto que no es nuestro proceder en este tema tan importante para los ciudadanos, como es regular su propio estacionamiento en su lugar de trabajo. ¿Qué hacemos con Cartuja entonces, delegado? Cartuja hay que seguir... Cartuja y le digo como... O ya ha podido ver con sus propios ojos cómo está la situación en Cartuja, esa aparcamiento indiscriminado y ya con esa torre que entrará en servicio en breve. La Torre Peli tiene sin duda alguna un plan de movilidad que hay que desarrollar, que la solución no era el puente que quería hacer el gobierno anterior, porque todo lo que no sea que hagamos un plan de movilidad con anillos de cercanía y con transporte público, incluso yo diría por la parte posterior de Torre Peli para evitar la evacuación de coches a lo que significa torneo sería un desastre. Cartuja también tiene que tener un estudio en profundidad de algo que no se dotó para ello de aparcamiento, subterráneo ni nada, porque como todos bien sabemos, esto era la expo y no era un parque tecnológico. Y evidentemente hay que hacer un plan de... un estudio también de movilidad de esta zona y tratar de dar solución. Pero todo pasa también por fomentar mucho el transporte público. El problema es que Cartuja no está bien conectado con determinadas zonas de la ciudad, ni siquiera con el centro que está a dos pasos. Efectivamente, entonces hay que poner, no dos intermodales de transporte, que pueden ser en plazas de armas, que pueden ser en otras zonas de la ciudad, pero con un transporte público como el que tenemos, si lo sabemos aplicar y sabemos coordinar, evidentemente el tema ya no es tan, digamos, tan grande como se plantea ahora mismo, se está planteando aquí la Cartuja que todos queremos acceder con el vehículo privado. Tenemos que tener conciencia también de que hay muchas zonas, de que por transporte público se avanza bien y se llega bien a los sitios. Evidentemente, quien tiene que tener esta responsabilidad, que el ayuntamiento, tiene que coordinarlo bien para que las líneas y los puntos de donde sabemos que vienen los trabajadores, pues tengan un recorrido y una frecuencia buena para que la gente coja ese transporte público. Si no, los ciudadanos no lo van a coger evidentemente. O sea que la solución tiene palidad, algo, lo que es el tema de Cartuja lo tiene, pero hay que ponerse, ya le digo, mano a la obra y hay muchas veces, en muchos sitios, estamos viendo que no se ha querido poner mano a la obra y se ha dejado hacer, y se ha dejado hacer y luego nos encontramos con que tenemos los problemas que tenemos. Pero no podemos estar esperando grandes inversiones como el tema de cercanías o metros, ¿se trataría más bien de ese trabajo hacerlo con Tuzán o con autobuses? La primera línea de fuego es transporte público, es el primer grado de acción, transporte público que lo tenemos y que hay que hacerlo, ver los puntos estratégicos donde nos conexiona ese transporte público con líneas de metro o con cercanías, bien lanzaderas o por lo menos esos nodos intermodales de transporte que ya decía que podemos establecer en determinadas zonas y saber compaginar lo que es esa línea de transporte público con otras como cercanía a metro, la bicicleta que también está funcionando bien, aunque se ha tenido abandonada también hace cuatro años los carriles, a la mayor desgracia de esta ciudad que era pionera en este medio de transporte y evidentemente eso nos va a paliar algo las consecuencias del uso del vehículo privado aquí en una zona tan acotada como es La Cartuja y que no nació para además dar cabida a tantos trabajadores. Tenemos que ir terminando, delegado, porque el tiempo en televisión es el que es, ya estamos fuera de él, quedamos emplazados en otra ocasión para hablar con más concreción del distrito casco antiguo que también tiene sus peculiaridades porque no nos daría tiempo aquí, pero no puedo dejar que se marche sin una pequeña aclaración de la polémica que se ha levantado con ¿se retomará el plan centro o no se retomará el plan centro? Los comerciantes hablan del plan centro de Monteseirín enmascarado, los taxistas también están enfadados con el tema, ¿en qué va a consistir exactamente? Pues esto es una muestra más de lo que le decía antes, de no hacer las cosas cuando hay que hacerlas y se lo iba a referir cuando me estaba hablando de lo que es La Cartuja, casco antiguo ocurre lo mismo, tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de condensación de vehículos, de tránsito de los mismos y ¿qué es lo que se ha planteado por parte de la delegación? Es que, y además un compromiso también electoral que teníamos, pues que hay que hacer un plan integral para el casco antiguo, para el casco histórico, hay que hacer un plan integral de movilidad, ahí hay que sentar todos los interlocutores, los hoteleros, los taxistas, los usuarios de bicicletas, los peatones, los comerciantes, fundamentalmente también los vecinos, que también son fundamentales, y técnicos de movilidad, diseñemos ese plan para el que queremos para el casco antiguo, dónde son las calles más transitables, dónde hay que atenuar ese tránsito, veamos a través de los técnicos de movilidad y de empresas especializadas, cómo son los flujos en el casco antiguo y dónde tenemos que emplear más el transporte público, la intensidad de esas líneas de transporte público con el taxi que es fundamental y hagamos un plan integral para el casco antiguo, porque lo otro sería dejar las cosas como hasta ahora, paso libre de vehículos, caos circulatorios y muchas multas para recaudar, que es la única forma para reordenar a través de multas. Nadie ha pensado, y yo quiero también que se siente el alcalde en la mesa, los trabajadores de carga y descarga, las empresas de carga y descarga, que es otro tema que habrá que hacer, un plan de carga y descarga para el casco antiguo, que no existe como tal, que se fija, con otros horarios, que evidentemente hay que poner otro horario, y otras limitaciones, fundamentalmente de espacios, pero más zonas por el casco antiguo y otro horario, donde los comerciantes tienen que involucrar para que también esté en ese horario, y si reordenamos todo tendremos un plan integral para el casco antiguo, porque donde se gobierne hay que hacer cosas, ahí hay un problema. Pero estamos cambiando el nombre y estamos hablando de casi las mismas medidas que tenía el plan de centro. No, no, porque lo otro era medida de que no pasaran los coches con cámaras y restricción total para los vehículos privados prácticamente salvo los que estuvieran autorizados. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de una reordenación de casco antiguo para que las densidades sean, digamos, menos lesivas en determinadas horas, ni haya ese caos, y donde hay que potenciar también, a su vez, el transporte público, donde busquemos la carga y descarga, donde haya que ponerla, que no obstaculice, donde están las paradas de los transportes públicos, donde también hay que ponerse, en fin, y reordenar, ¿no? Y eso hay que hacerlo sobre una mesa. Ya el SESD dictaminó que hay que hacer ese plan, y no lo dice solamente este alcalde ni este delegado del PSOE, que casco antiguo necesita ese plan integral y nos está dando un mandato, señores. Vamos a sentarnos todos y todas a evaluar cómo está y perfeccionamos un poquito, paliemos las consecuencias que tiene ese tránsito sin medida de entrada libre que tiene casco antiguo porque algún problema estamos, pero sin restricción. Sin restricción de una manera brusta porque deseemos hacer esa restricción, ¿no? Si lo sabemos ordenar, y hay muchos elementos en huevo, como ya le he dicho, y todos esos elementos, todos esos interlocutores tienen que estar en esa mesa. ¿Incluida Facua, que lo ha pedido? Por supuesto. Y digo vecinos y vecinas, quienes mejor representan los intereses también de los vecinos y vecinas son los consumidores. Si es que esa mesa es abierta, tiene que estar. Y las entidades sindicales que también lo han pedido van a estar. Y los peatones que también lo han pedido y van a estar. Porque, sin duda alguna, no solo le preocupa a este ayuntamiento y a este alcalde lo que ocurre no solo con Cartúa, como bien ha dicho usted, sino también con el casco antiguo. Le preocupa a todos esos interlocutores. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos, tal y como está la cosa, no hablamos de casco antiguo ni de tránsito de vehículos o nos ponemos a trabajar como ya la SES ya nos dijo que nos pusiéramos a trabajar para paliar los efectos que se estaban dando el casco antiguo? Lo suyo es que nos pongamos a trabajar. Si estamos aquí, los ciudadanos y ciudadanas nos han dado el mandato de gobernar para esta ciudad, pongámonos a trabajar porque todo lo que sea mejorable y, sin duda alguna, el casco antiguo lo es, la movilidad, hagámoslo. ¿El CES no había con buenos ojos un aparcamiento, por ejemplo, en la calle Torné, como el que refiere el señor Espada? Señor Espada, el alcalde, cuando ha hablado de aparcamiento, evidentemente, lo que nos viene a recordar, porque así lo dice también el P.E.G.U., es que tiene que disponerse los aparcamientos en la corona del casco antiguo. No los rotatorios, digamos, no en superficie, sino los que son subterráneos, los aparcamientos subterráneos, el P.E.G.U. lo prohíbe. Es algo que también se ha olvidado en el anterior mandato, que hablábamos del aparcamiento. Entonces, como lo que te dice el P.E.G.U. es que hagamos aparcamientos subterráneos en la corona del casco antiguo, torneo puede ser un punto, por qué no, estudiable, porque se puede estudiar, porque nos permite el acceso a la parte norte del casco antiguo, como puede ser otro que esté siempre por la corona, ¿no? Pero bueno, punto ya en cuestión, uno avanza ideas, pero eso siempre hay que determinarlo, ¿no? ¿Y tenemos fecha para esa mesa en la que se sienten todos a empezar a hablar de ese caso? Pues ya la carga avanzó que en este mes de julio tenemos que hacer la primera mesa y queremos que a finales de julio, tal y como lo ha dicho, tengamos esa primera reunión, en la que se avisa aquí que será una reunión abierta y, por tanto, si algún interlocutor también entiende que tiene que estar la mesa y lo pide, estará. Pues, señor Cabrera, muchísimas gracias, delegado de Seguridad, de Movilidad, de Fiestas Mayores y del distrito casco antiguo. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en esa agenda tan complicada que están teniendo en estos días y, lo dicho, quedamos emplazados para hablar más concretamente, por ejemplo, de su distrito, si le parece bien, y suerte en este nuevo cometido. Pues muchísimas gracias, para mí ha sido un placer y cuantas veces me llamen, aquí estoy. Muchísimas gracias por su disposición. A ustedes también, gracias por habernos seguido un día más. Ya saben que día a día seguimos contándoles lo que pasa en la ciudad. Ustedes y yo tenemos una nueva cita el próximo jueves a las diez y media de la noche para debatir. Les anunciaremos de qué va a ir esta semana. La cosa estará calentita, seguro. Hasta entonces, que descansen. La cosa estará calentita, seguro.